jajajaja y al comandante ojaldra jajajaja bueno así va el viejo Guati y Juancho andole a este legalizado veas como estan quedando hermosas esas echamos el sermiente para aquí esta mañana lo hacemos ya Guati y si queda pintura hay que pintar esos esos claro de colores y alegría si dejo el color rocita si dejo el color rosita si dejo el color rosita deje deje magenta puros colores juveniles yo me escucho un duro no colore de siglo XXI le dije al profe si claro los colores que escocó el señor y el señor es pero quien lo coca el la fundación la guagua y no madre pero el de aqui de cali o si el de aqui No, él tiene acento como Pastú, pero él es del colectivo y acá hay artistas de Cali. Pero él es de tú, pero es de tú, pero él no es de maya. Pero está aquí alto colorido, ¿no? Claro, colorido con los colores modernos. Rico, ¿qué recomienda ahí para ese? Pero no, venga, venga, guato, negro no. Azul, para nada. No, ese color, vea. ¿Ese es magenta? No, ese es rosado, ¿no? Ese es magenta, ese es muy bonito, es un color moderno. Claro, ese, uy hermano, la saca al estadio por eso. Los colores son jóvenes ya, como los muchachos que están alborotados. Sí, claro. Los colores jóvenes, como los muchachos. Uy, queda con una barrajera eso ahí. Vea. Ese y ese otro morado. ¿Hay que traer la escalera otra que la traigo? Sí, puede la baseada así, guato, ve. Guato, ve, no lo da. Podemos tirar una línea así, no importa que estén allá, sino que tiras así el magenta. Y aquí le tiras un morado. Y arriba ese verde. Esos que tenemos allá, pero no en línea y no como así, ve. ¿Eh? Así, así. Así como, como, como a otro lado. Un color así. Otro color alto. Pero oiga más, ya, ya traigo la escalera. Ya, ya pillo como la vuelta, no aguato. Eso, que queda irregular como con un ángulo así caído. ¿Y por el carcón? ¿Oiga la escalera? Sí. ¿Por el carcón? ¿Vamos? ¿Ya vio la estructura? ¿Qué digo? ¿Me está picando? ¿Qué digo? ¿Me está picando? Todo eso es como para los que llegaste a otra en la... ¿Eso sobra? Vamos a ver el Amalias para hacer un poquito gato.